me interesa mucho más crear contenido que ser un pro player al final a mí lo que me divierte es compartir y que otros lo vean y que se caen de risa y les guste y quién sabe tal vez ayudar a otro a meterse a este mundo de un juego que está muy bueno y que tiene una comunidad muy piola y que no es muy grande entonces o sea no es muy grande comparado con ser por nadie así que bueno vamos a empezar compartiendo pantalla 24 horas más tarde no no ni se te ocurra ni se te ocurra basura de mierda te conozco hijo de puta hijo de puta ladrón de mierda la concha de tu tía te mereces la muerte serín te voy a te juro que un día voy a subir de nivel y te voy a matar basura te voy a matar un día te voy a encontrar y te voy a hacer mierda te voy a seguir hasta abajo de tu cama basura rata le robaste un niño rata rata sucio rata 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 le robaste un trabajador rata 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 geroso rata 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 morir te voy a seguir hasta el fin del universo rata 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 te juro te voy a robar todo lo voy a matar